El Grupo de Teatro de Madres del Colegio Huertas Viejas... ...ha preparado este curso la obra El Corazón de los Cuentos... ...un corazón que latía cada vez más despacio... ...y estaba apagándose lentamente... ...debido a que los niños y niñas no los leían... ...porque preferían jugar con ordenadores o videojuegos... ...cuando la actitud de niños cambió... ...El Corazón de los Cuentos comenzó a latir con más fuerza... ...y a recuperar la vitalidad que tenían antes. Son muchas horas los de ensayo... ...pero aparte nos sirve de terapia... ...es un grupo de madres de Huertas Viejas... ...lo han hecho otros años... ...este año somos algunas nuevas... ...pero que es eso, el estar juntas... ...son obras de teatrillo pequeñas... ...pero que llevan su sentido... ...llevan sus morales a cada una... ...es el libro el que intentamos que con la lectura... ...el niño recobre el cuento... ...a través del cuento la lectura... ...y que dejen tantos juguetes modernos... ...como tenemos hoy en día... ...la maquinita, la play... ...todas estas cosas que ya sabemos todos... ...que hoy echan mucha hora a los juegos de ellos. El grupo de teatro ofrecerá varias representaciones... ...exclusivamente para los niños del centro... ...y por la tarde una función especial... ...para todos los ciudadanos con un fin benéfico... ...los fondos que se recauden se destinarán... ...a la Asociación Amigos Especiales de COIN... ...el colectivo anima a todos los ciudadanos... ...a que acudan a esta cita solidaria... ...al mismo tiempo que entretenida. Mañana por la mañana serán tres paces... ...para los niños de Huertas Viejas... ...entonces serían nueve y media... ...diez y media y dos y media... ...serán los niños de nuestro cole... ...pero por la tarde se va a ofertar... ...como ya te comento... ...a todo el público que quiera... ...y que quiera participar con nosotros... ...y estar junto con nosotros aquí... ...la entrada está puesta a la venta... ...en el colegio de Huertas Viejas... ...en secretaría... ...aquí mañana mismo... ...justo antes de la entrada... ...también tendremos alguna a la venta... ...e incluso aquí en la Casa de la Cultura... ...habrá alguna... ...de modo que animaros a todos para que vengáis... ...y que os va a gustar.